Gente, empieza el verano Vamos para allá, va, torrente Aquí viene un barco de cara Es grande, eh, por las bromas Se dio contra el barco que estaba embarcado Y no se como... Saliste y te chocaste con ese barco de ahí, loco Pensaba que era como el coche, hacía así y no giraba ¿Como el coche? Venga, nos vamos Intentaremos que flote cuando volvamos Adiós Loco, loco, pero... Gira, 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 gira Gira, gira, gira Polo lento, polo lento Calla, calla, calla Al volverlo va a flotar, no, no, no Tenemos que buscar el otro barco que viene en Emilio y estos por ahí, eh Hay horas, eh, en verdad, eh Hola, hola, hola Ah, tu que vomito Que vomito Dale menos, dale menos Dale a tope ¿Alguien se marea por aquí? ¡Sí! ¡Sí! Juegote con la agonía ¿Qué? No, tío Sí que va, eh Sí que va Vuelo, vuelo, vuelo Vamos ¡ Buah! ¡Que dicen! ¡Que dicen! No, el Mario es grande, el Mario es grande y os lo damos. Que va, que va. Mira luego. Mira luego. Mira ese brazo. Pero bueno. Que se ahoga, que se ahoga. Se ha mareado. ¿Te has mareado? No de la cerveza. A ver, a ver. Has perdido color. Se acaba de tomar la pastilla del mareo. Cuando voy mareado es como... Chavales, el Javi se ha mareado. Si Javi, Javi. Es que de pensar en vomitar, porque han hablado de vomitar, creo que ya me estoy haciendo paranoia. Está blanco. Vale. Vamos a ver si nos pegamos algunos saltos y a ver si paramos ya de barco, que estamos a punto de vomitar. Vamos. Uno. Guau, brutal, chavales. Dos. Duro, Emilio. Uno. Guau. Tú, Víctor. ¿Qué te pasa? Está mareado. El plan Javi y Víctor. Claro, que tú no lo has dicho, pero tú estás ya... Estaba blanco. Estaba pillando también. Tuve que parar de grabar, porque de 8 que éramos en el barco nos mareamos 4, pero mareado heavy, que nunca me había pasado a mí. De hecho, Víctor, cuando llegamos a la cala, se quedó ahí tumbado al sol medio inconsciente, que hasta nos asustamos. Y mientras estaba tumbado, un cangrejo le picó el pie. Es que nos pasó de todo. Fue una locura. Pero ya estoy mejor, que ahora volveremos a esa cala, que he quedado con unos amigos que, la verdad, que hacen saltos bastante locos, así que a ver con qué nos sorprenden. Pero antes vamos a ir a casa de mi amigo Sergio, que nos ha invitado, que le ha llegado un airbag, una cama elástica... La verdad que se ha montado un sitio para saltar increíble. Esto es enorme, ¿eh? ¡Qué bestia, tú! Mira, el tester. ¡Qué locura! Vale, está muy guapo. Pues yo desde abajo es que me lo imaginaba como más estrecho, ¿sabes? Pero desde arriba se ve distinto. Esto es un pedazo de setup para saltar, tío. Esto es la casa de un sueño. ¡Olo, olo, olo! ¡Eh! 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 ¡Te vas de lado, tío! Pues yo nunca lo pondría así. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Buena! Vamos a pasar un rato aquí a la piscina, que el airbag quema. Es una locura. Y aquí tenemos este pequeño trampolín, que es juguetón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mazo bien, eh! También te digo que yo he dicho que no hace daño de esta altura, pero me ha picado, ¿eh? ¡Ahí, sí! ¡Buah! ¡Buah! ¡El maestro, tío! ¡Qué ha salido! ¡Eh! ¿Han salido? ¡¿A la primera?! ¡Si! ¡Wah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hápezte antes! ¡Wow! ¡Para acá! ¡Oh! ¡Oh! Casi cae a suelo, todo a suelo. Casi cae a suelo, todo a suelo, todo a suelo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡De locos! Hemos vuelto aquí a mi cala favorita, esta vez sin mareos. ¡Uno! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Sendit! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! ¡Wow! ¡Cabal! Buah, es que el otro sabe mucho, tío Qué bueno es ¿Tú estás bien? ¿Cómo te has salvado de esa, eh? ¿Bien? Vaya loco ¿Cómo es que si no me he matado a uno? Queriendo lo antes, eh Queriendo lo antes, eh Uy, yo me he cagado Ahora sí, ahora sí Increíble, bro Buena, buena ¡Qué bueno, tú! ¡Cierto! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Qué buena! Y hasta aquí el vídeo de hoy Quiero avisaros que en los próximos días estaré en Ibiza Que han hecho una quedada con los mejores saltadores al agua de todo el mundo Haré vídeo porque va a estar bastante curioso ver a los mejores del mundo Y aparte en ese vídeo os enseñaré mi progreso Que esta semana he estado entrenando saltos al agua En este vídeo apenas he saltado Me he centrado más en ver a los demás Pero en el vídeo de Ibiza veréis mi progreso Ya sabéis, si os molan estos vídeos y queréis más Dejad un like Suscribíos al canal si no estáis suscritos Y compartid vídeo con los amigos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!